Es una obra de arte Se lo pedimos Que linda escultura Es la mano de Dios Que lindo es que es esto Vamos a Belén Dale vamos a Belitas Estás ahí Estoy aquí Si chicos bueno se lo prometíamos Vamos a hablar con uno de los integrantes de Valtracio Esta obra que se puede ver los fines de semana En el Teatro La Manzana Bueno contanos un poco de que se trata Con que se van a encontrar padres y niños cuando vayan a verla Valtracio Infantil es una obra para toda la familia Ganadora del concurso de coproducciones 2009 Y nos estamos presentando en el Teatro La Manzana Todos los viernes de julio y agosto A las 18 Todos los domingos Todos los domingos vacaciones de invierno y un poquito extendido también Julio y agosto Y dice que trata un poco la obra Con que se van a encontrar los niños Y esta es la historia de una familia payasa Que un día se mira al espejo mágico Y rompe el hechizo Porque hay un chico que se llama Valtracio Que es grande en realidad Pero es cierto Y la mamá Juana apareció por acá Amapola ¡Oh, eso es Belén! Sí, ¿qué tal? ¡Ay, Belén! ¿Qué tal? ¿Cómo sabés que lo estoy buscando a mi nene? Valtracio Es hermoso Es un nenito Muy... ¿Y dónde se metió? Muy rozagante No sé, no lo recuerdo ¿Para Belén? ¿Dónde está Valtracio? ¿Cómo tiene Valtracio? Más o menos Hablamos un nenito chiquito De 4 o 5 años ¿Cuántos años tiene? Es chiquito Es muy juvenil Una juvenilia en persona Yo me parece que lo oí, ¿eh? De Valti, Valti Yo me parece que lo oí, ¿eh? ¡Hola, Valti! ¡Hola, Valti! Hola, mamá ¡Ay, qué venido! Hay que hacerlo dormir a Valtracio Porque ahora viene el momento de la siesta, ¿no? Señora, perdone Es grande el nene Porque no es tan chiquito Romy y Juan Valtracio no es tan chiquito ¿Cuánto años tiene? Él tiene una preciazura Más, qué daño, me cuentes un cuento ¡Ay, un cuento! Bueno, bueno, se hace un poquito grande Me lo han cuento ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! Se polvió todo Chicos Bueno ¿Ves? Valtracio es un poquito malcriado ¡Sosa! 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 ¡Hola! Bueno, él se pone un poco así porque Es la primera vez que salimos en vacaciones Ah, ¿salió? Sí, sí Porque estuvimos haciendo actividad de prácticas y todas las cosas así Y se pone un poco nervioso Sí, sí, sí Pero bueno Así Vamos a ver ¿Qué va a dormir? Vamos Lo voy a hacer dormir un ratito Bueno, pero antes que des un ratito Juan, Romy los está escuchando Valtracio y su mamá, ¿eh? Vieron que es un poquito grande Ella ¿Cuántos años tiene Valtracio? Lo cuida mucho Es una mamá muy súper protectora, me parece No, no Es lo necesario para todo niño Que hoy camina por las calles de Rosario Sí, sí ¿Cuántos años tiene Valtracio? La mamá no para un minuto ¿Cómo? No para un minuto de hablar Que floje un poco, ¿viste? No, por favor Mamá, no cuento Ay, quiero un cuento No quiero un cuento Tengo que contarle un cuento ya Esto no puede esperar No puede esperar A ver, que le cuente un cuento Bueno Cortito 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 rápido, ¿eh? Cortito Cortito Tiene Perdón, ¿me pregunta algo? No, digo, ¿cuántos años tiene Valtracio? Es chiquito Es chiquito Un niño Una criatura ¿Podemos tirar algún número de edad? No, la edad no se pregunta No, porque ya de chiquito ya empezamos a ponerle números a los años ¿Y su edad? ¿Su edad se la puedo preguntar? Está manejando una hipótesis acá ¿Su edad se la puedo preguntar, mamá? No le gustó Se quedó boquia abierta ¿Miedad? Con chino ¿La mía? Sí Sí Bueno, yo te podría decir que tengo un camino largo, caminado Nada más Pero bueno, estamos, él es muy chiquito, ya soy su madre ¿Y qué va a hacer? Es así Y le voy a decir una cosa Quiere un cuento al nene, yo no le puedo negar un cuento Y cuénteselo Te salió revoltoso, no hay que ver Juan, Romney, mirá, bueno Está muy desorientado, Valtracio ¿Se animan a preguntarle a esta mamá si sería capaz de dejarle que Valtracio tenga novia? Vamos a preguntarle eso, porque a mí me parece que este tipo de mamá... Mirá la cara, mirá la cara, mirá la cara Me parece que la mami no se banca una nuera Se quiebra, se quiebra En el escenario de la vida, la mamá de Valtracio Está conservada Yo no sé por qué me hacen esto en cámara No, pero todo bien ¿Te gustan estas cosas? Mamá, todo bien, solo queríamos saber Ah, bueno, está bien No, porque tenés hermoso, así como está Bueno, sé que vos cumplirías el rol de acá en adelante De mamá, de novia, de esposa, de todo un poco No, 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 no No, me voy a jugar con Catanga ¿Quién es Catanga? ¿Quién es Catanga? ¿Catanga la vecina, la nena esa que me trajo el otro día el potus? No Yo veía algo Voy a tener que charlar con el nene Mamá, espera, mamá, una pregunta En el teatro, en el teatro, ¿Valtracio también se porta así? Bueno, en el teatro, Valtracio también, sí Se porta de diferentes maneras Qué revoltado Sí, tiene un comportamiento medio irregular Pero vamos a ayudarlo Yo como madre estoy ahí Pulmón a pulmón Escuche, nosotros queremos ayudar a Valtracio Le queremos ayudar a usted también como mamá ¿Cuándo y a dónde vamos? Miren, tiene que venir todos los domingos a las 6 de la tarde En el teatro, a la manzana San Juan, 19.50 Está ahí Está buenísimo el teatro ese Sí, perfecto, está Nosotros, la verdad, nos abraza todos los domingos Un teatro muy... Mamá ¿Querén don? Mamá, tranquilícese un poco, tome un vaso de agua Lo vamos a tranquilizar, chicos A una madre no se le hace eso, esas preguntas Me ponen... No Chicas, y lo peor de todo es que si hayan tantos casos reales de estos, eh Pero bueno El domingo, el domingo vamos a ir a ver cómo está la mamá y a la manzana El domingo vamos a ver la obra de teatro Y bueno, y los que tengan algo que le pasen a la vida real, ¿no? Con esas mamás Igual Tan pegajosas Igual, cuidado porque estaba faltando un papá en esa familia Y después el nene te termina peluquero Que se quiere casar y todas esas cosas Y vio, ¿no? Con todas estas cosas raras Mañana un día raro, 14 de julio, un día raro en el Senado Decirle a la mamá, decirle a la mamá que lo va a agarrar Dios libre y guarde, vamos a ver qué es lo que pasa, entonces Chicos, bueno Pará, pará, lo va a agarrar este... ¿Cómo se llama? Barografa al nene ese Lo va a encaminar, vos decís Sí, necesita que lo encauce en el pobre Valtracio Chicos, bueno, te doy la recomendación, entonces, eh Para ir a verlos allá En el teatro de la manzana ¿Me explicas algo? ¿Por qué un espectáculo infantil que es para niños y donde todo es bonito? Lo degeneramos De niño de la nena Y lo hablamos como grande Pasaron de todo, pasaron un montón de espectáculos y van a seguir pasando todavía Bueno, dale Bueno, no escucha nada No escucha nada Bueno, bueno Mañana cobra, abuela Mañana Ojo, ojo que no estoy escuchando bien, pero ojo a lo que me dicen, eh Yo estoy haciendo todo con la cabeza que sí Gracias, gracias Bueno Besito, te querés Besito, besito